Estos son móviles en serio, crack. Perdón, no cambia los papeles, fulgados. Estos son móviles en serio, bro. Primera sangre. Y cántale a Killer que tenemos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Ni el Rush, bro. Ni el Rush, hermano. Cielos, crack. Acabando con las leyendas y aquí... ...un talento renace, bro. Ya tú sabes. Santo cielo es mi vida, talento, bro. Hola, Celico. ¿Qué me habló, qué me habló? ¡A la bestia, crack! ¡Contexto! ¿Qué es lo que ha pasado? Él quería full Rush, yo le hice full Rush de corto y todo. Ahí no pude decir que fue rato y nada, hermano. Ahí fue full Rush, todo fue full Rush, hermano, eh. En tu cámara, hermanito. Como siempre. ¿Quieres ver mi cámara? ¿Quieres ver mi cámara? ¿Las primeras dos aulas? No... Sí, yo admito. No aguantaste. Las primeras dos aulas, yo te admito, yo admito. Claro, yo te jugué a tu modo, pero yo quise jugar a mi modo, bro. Y aún así, bro... Sí. A tu modo, ya lo dijiste, ¿no? ¿Estás jugando a mi modo? ¿Qué es Rush? A tu modo, ¿cuál es el rata como el de todos? Pero está bien, hermano, está bien. O sea, pues felicidades. O sea, también... Bueno, aunque todos pegan así, ¿no? Hasta cualquiera pega así. Pues claro, hermano. Tú... Tú saca tus clips detrás del kilo, wey, a ver si la gente... Y a ver... Y a ver si la gente te dice que tienes talento. Que haces ardido. No, no. No, hermano. Yo no más vine a demostrar, como siempre. De todos modos... De todos modos, te gané, hermano. Vine a ganarle uno de los mejores... Uy, no, lo que puedo con ese talento, wey. Como que se... El típico fan, wey, que solamente te gana una sala y ya la va a publicar en todas sus historias de WhatsApp, hermano. ¿De dónde eres, wey? Solo dime el país para saber por qué estás actuando de esa manera, wey. Deja el hambre, hermano. No me ganaste. De todos modos, wey. Tú sube los clips. Haz lo que quieras. Me da igual tu progreso. Me da igual tu vida. Yo sé que es deprimente y que llevas mucho tiempo en este juego sin lograr nada, wey. No estás al nivel, hermano. No estás al nivel. Yo demuestro. Me vale verga si pierdo. ¿Entiendes eso? Algo que no pocos pueden hacer, wey. Grábate eso en la cabeza. Por eso la gente me sigue, wey. También, pues bájale. O sea, a mí no me estás hablando como si fuera qué pendejo. ¿Tú quién eres, wey? ¿Tú quién eres? ¿Tu talento detrás del hielo? ¡Guau! ¿Cuánto talento? Talento, talento, punto, talento, ¿no? Nada. En tu mundo, wey. Eso se le llama talento. Pero está bien, wey. Saca los clips y que la gente te comente, wey, si tienes talento. Oye, wey. Todo respecto a eso, hermano. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente que, como todos, tú lo dijiste, que las primeras dos salas estabas jugando a mi modo y después ya no aguantaste y te cambiaste al de todos. Simplemente así me sacan rondas, wey. Yo ya no me quejo, wey. Y otra cosa es que yo no me acoplo a esa manera de jugar porque, la verdad, me siento lo que son, wey. Me siento una basura cuando juego así. Yo no puedo, wey. Mi ego, mi ego no me lo permite, wey. Yo no puedo rebajarme de esa manera, wey, que la gente vea que estoy matando detrás de un hielo porque, la verdad, eso es humillante y sería decepcionante para todo mi público, wey. ¿Tú qué hablas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, que me ganaste. Yo me ganas una sala y mira cómo te pones. Cállate. Tú, bastardo. ¿Tú quién eres, wey? ¿Tú qué te crees, hermano? Tienes mil seguidores en Instagram y vas a subir mil uno. Te voy a seguir, hermano. Juegas igual que todos. Juegas de la mierda. Pero está bien, wey, que la gente diga, wey, ya no me voy a poner a pelear con un fan, porque la verdad hasta me veo inhumilde, wey. Y yo ya dejé el toxiqueo a no ser que tengan muchos seguidores para que valga la pena, wey. Tú no vales la pena, hermanito. No gano nada, wey. Yo nomás vine a demostrar. Tú eres el típico que entra para sacarle clips. Así normal, wey. Si le saco clips a otros, que no te saque clips a ti, hermano. Sí, bro, no te preocupes, bro. A mí te quedo sin ti, te cubro. Gracias. Mi buen, hermano. Bueno. Sabe todo, mi Selly. Me enamoré. Pues, la verdad, sí. Selly, que sacaste ese talento, wey. Ya ves que se siente un vergo. No me siento nada, hermano. Yo no dije nada. Le pregunté a Selly, wey. Por favor, le pregunté a Selly. Cielo, pa. Todo está bien. Todo está bien. Espera. Espera, wey. Espera un momento. ¿Se siente que le pegué o qué? Espera un momento. No importa, no importa, no importa, no importa. Bueno, lo bueno que lo digo en directo, wey. Deja de ser metido, wey. Deja de ser metido. Deja de ser metido. Bro, en este juego creo que se gana y se pierde y que ustedes se divirtieron y ya está. Al fin y al cabo se dieron un espectáculo increíble y yo lo que veo es que una leyenda se enfrentó a un talento y el talento resultó con talento y le jugó una manera que, bueno, que se la hizo el Elegant y luego, bueno, no pasa nada. Se gana, se pierde. Todo el mundo se ha hecho famoso perdiendo, ganando, pero no dejamos de ser las personas que somos. Y bueno, realmente estoy orgulloso de que hayan venido el día de hoy aquí, ¿no? Ese es mi punto, la verdad. Te felicito, Elegant, por ser lo que eres, porque así pierdas o ganas y sigues siendo la misma persona. Y talento, bro. Cielos. Mi respeto, la verdad, has hecho algo que por Elegant te acabas de ganar un respeto para toda la comunidad a pesar de que jugara a tu manera porque, claro, tú te ganaste y te lo mereces, pero Elegant tiene su punto. No le mientas porque ese se va a hacer unos sueños guajiros, unos sueños que no son verdad, porque la verdad no creo que nadie apoye esa manera de jugar. Mira, nomás te está apoyando porque creo que eres de su clan y porque ganaste una sala, güey, y pocos, ¿no? Pero de todos modos, tú lo dijiste, güey. Cada que vean tu clip, que se graban en la cabeza cómo dijiste que no aguantaste las primeras dos salas y jugaste a tu modo. Con eso me voy, hermano. Siempre es lo mismo. Por eso en las rolas, en todos lados. Por eso yo lo que digo siempre es, porque es lo que se demuestra y lo que pasa en día. Gracias por ver el video. Gracias.